Alabemos juntos con este ritmo y con mucho sabor Al exclamar tu nombre Señor Me llenas de paz gracias por tu amor Por eso yo te canto Señor Esta linda canción con todo el corazón De polvo soy, de polvo seré Y mi tracción te alabaré Con una cruz por este Señor Y todo fue por tu amor Alabemos a una voz La grandeza del nombre del Señor Alabemos juntos a una voz La grandeza del nombre del Señor Y sin la fuerza de renacimiento Al exclamar tu nombre Señor Me llenas de paz gracias por tu amor Por eso yo te canto Señor Esta linda canción con todo el corazón De polvo soy, de polvo seré Y mientras yo te alabaré En una cruz por este amor En una cruz por este Señor En una cruz por este amor Y el nombre del Señor Y el nombre del Señor Y el nombre del Señor En una cruz por este amor En una cruz por este amor En una cruz por este amor En una cruz pleinement Lo que te del кого